Vamos con la siguiente información Que esa era la que tocaba Bella Señores Si usted siente en su casa Si usted le ha pasado por una infidelidad Su esposa fue infiel Y todo eso No se sienta triste No sienta que usted es la persona más triste del mundo Ya que Maluma le pegaron cuernos Si a Maluma le pegan cuernos Si no se tranquilo entonces Si a Maluma le pegan cuernos Tiene un avión propio Tiene un avión propio De todos modos Bueno Según la nota dice aquí La buena Natalia No sé si es brasileña Se encuentra en Boca de los Medios Y no porque deslumbra por la fotografía que subió Presumiendo su belleza en las playas mexicanas Sino porque la novia de Maluma Le habría puesto los cuernos Nada más y nada menos Con su amigo futbolista Neymar Lo que habría desatado la ira del cantante Pero mira con quién fue No fue con un pica pollero Ni con una gente Tú sabes Primera vez que Maluma publica fotos Y mira para ahí como Pues uno puede publicar a mujeres ¿Ese es Neymar? Sí, ese es Neymar Salen ellos entonces Dios Señores Pues uno puede publicar a mujeres En redes sociales Mira ahí Mira cómo le fue a Maluma No, no Por ahí no me gustó Como que tú dices Que no fue con un pica pollero Y eso es lo que tienes que ver Es un hombre Como cualquiera Cualquier persona No, ahí hay millones ¿Eh? No, no Así se sabe El señor metiendo en un avión Ese tipo Neymar es un dios Mira, oye Neymar es un dios Ey, Neymar es un dios ¿Pero tú justificas entonces Que por el dinero que tengas Que él puede hacer eso? No ¿O no le puede pasar eso? El dinero no te lleva al cielo Te deja cerca Te deja en la esquina antes Claro, mira Sí, pero Neymar es un dios Mira, mira Es un Brasil Pero mire ¿Cómo que se llama? Maluma Maluma yo Maluma Él nunca había publicado mujeres Hasta que la publicó No, mira Maluma tiene un avión De él Maluma también tiene avión Sí, de su propiedad Que lo compró Si le duele la cabeza Déjame ir No, no es como yo Que tengo que agravar Además Si él va y se acuesta tranquilo Eso es un mensaje Para que usted vea Que el dinero A cualquiera A cualquiera le pasa A cualquiera Y él descubrió Que fue con ese Pero viene a ver Seguridad Que son fuertes Que son los últimos Pero si eres tú Le pones que Ay, ay, ay Hasta GPS A la muchacha No, GPS No Él seguro no sufre Entonces ahora Porque es un tipo Rico, elegante Muchas mujeres Él está sufriendo Porque él no le ha subido Nunca Él no le ha subido Foto nunca La única que sube Ya pasa eso Sí, miren Lo que le pasó Ya de ahí para adelante Ya De ahí para adelante ¿Cómo va a ser la vida De Maluma Después de De esto Bueno Hay que estar Un chismón para allá Que más para acá Andá Con esa excepción Corazón ¿Cómo así? Se va Hay mucho rumor Acerca de eso No, no Maluma Ya, ya ¿Cómo ese era amigo de él? Sí, ese era El fabulito ¿Cómo fue? ¿Cómo sería? Amigo no era entonces No, WhatsApp Tú sabes WhatsApp Lo cifrado Eso Los mensajes Dios santo Dios mío Pero que yo me pregunto ¿Te imaginas Qué mentira tú La que ella le había dicho ¿Puedes poner una amiga? No, no Salí de copas Eso que las mujeres Duran dos días comprando Imagínate Tienen cuarto Como esa gente No hay dinero por pie Voy a Dubai A una conferencia Dios mío Fue una conferencia Pero fea Dios mío Bueno Señores Lo que hay que compartir Con ustedes ahora No es del todo agradable